El Móvil El Móvil no funciona Ha marcado el verde Tiene que darle al 5 y al botón verde Para llamar a Jun No le entiendo el piso Y el botón verde Pero, ¿y si llamo al 7? ¿A quién llamo? Hay que poner gasolina ¿Qué es aquí? ¿Qué hay que poner gasolina? ¿Qué hay que poner gasolina? Voy a apagar Déjame salir niño que quiero hacerme un pulito Joder con la puerta No se abre tío, ábreme No se abre No se abre No se abre tío, ábreme No se abre tío, ábreme No se abre tío, ábreme No se abre tío ¿Has visto esto? ¿Qué es? ¿Y mi madre? Se ha marchado ¿Dónde? Se ha ido al bingo ¿Al bingo? Sí, me he dicho que pasemos a buscarla después Ah, vale Por el camino del desierto El viento me despeina Su aroma de colita En una dona de lari Ella de lo lejos Una luz en tela La idea de me can De mi por en la noche Ella estaba a la entrada Y la capa nació a sonar Y me dijo ya mi mismo De todo poder del cielo El óvulo de una mujer Es fértil entre 12 y 24 horas Después de que es liberado El esperma de un hombre Puede vivir hasta 72 horas Una vez liberado dentro del... ¡Coño! ¡No! ¡Entendendend! Gracias por ver el video. Hola señora gente. ¿Sucede algo? Buenas. ¿De dónde vienen? Vamos a comprar. Al supermercado. Ya lo registramos. Atención a todas las unidades. Código 244 de la calle Maraday. Abandonen sus posiciones. Cambio y corto. Pueden continuar. Vicente. Estoy ovulando. Aprovechamos que no está mi madre. Paramos y te las pones. No. 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 Such a lovely place Ella era lo que brillaba Ten una Mercedes Rodea chico guapo Llámame amigo Cuando vaya en el patio Perfuma de verano Aquela para recordar Y otra para olvidar Le pide el capitel Que sirva el vino Y me dijo nos amo ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 ¡Visite! ¡Hijo mío! ¡Niño! ¡Me estoy meando! ¡Paren la resoluñera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!